Señora Señora No se piense retirar Señora Que no es tarde para amar Señora Puede dar todo su amor Señora 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 Como un fruto dulce De la primavera La belleza Si es madura Es más bella Señora 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 Con el paso De los años Es más bella Como el aire Fresco de la primavera Señora 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 En su piel Renace amor Señora Aún es joven Para amar Señora Y no pierda La ilusión Señora 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 Como un fruto Como un fruto dulce Como un fruto dulce De la primavera La belleza Si es madura Es más bella Señora 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 Como un fruto dulce De la primavera La belleza si es madura es más bella, señora. La belleza si es madura es más bella, señora. La belleza si es madura es más bella, señora. Con el paso de los años es más bella, como el aire fresco de la primavera, señora. 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 En su piel renace amor, señora. Aún es joven para amar, señora. Señora. Y no pierda la ilusión, señora. 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 Como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella, señora. 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 Con el paso de los años, usted es más bella, como el aire fresco que respira primavera. Señora. 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 Como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella, señora. 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 Señora.